Uno de los principales objetivos del Festival Internacional Folclórico de Extremadura es la transmisión de valores. Por eso desde hace unos años el Parque de San Francisco es el lugar escogido por el festival para transmitir la cultura de cada país. Las actividades se llevan haciendo ya bastante tiempo y lo que consiste es que cada grupo que viene de cada país desarrolla una serie de juegos, en torno a dos o tres juegos, muy típicos de su país. Entonces se lo enseñan a los niños que vienen a participar y a los demás grupos y juegan todos juntos. Han venido muchos niños de asociaciones ya concertadas y aparte se han ido uniendo la gente de la calle y los de los demás grupos, han participado los propios miembros de los grupos de este festival, no solo los que han traído juegos sino también de los demás grupos, así que ha estado muy bien, ha habido mucha gente. Es la primera vez que vengo a España y es una oportunidad muy bonita de representar a Colombia con nuestro folclor. Son juegos lúdicos para esparcir la mente de los pequeños y poder compartir la niñez que alguna vez tuvimos. Bueno, en Colombia trajimos el riquiriqui y es una ronda donde se van cambiando posturas hasta ya quedar pues con la última. Y ahora estamos con actividades de verano y llevamos tres años viniendo a las actividades que hacen los del festival de folclore a jugar aquí con otros niños, con otra gente de otros países. Parece fantástico porque ellos tampoco tienen conciencia de que a lo mejor los mismos juegos o otros juegos que hayan en otros países se asimilen a los suyos o puedan tener ese vínculo con otros países. Nacemos un círculo y entonces hay un ratón y un gato. Tenemos que evitar que el gato se coma el ratón, o sea, nos damos las manos y vamos abriéndola cuando pase el ratón y la cerramos cuando viene el gato para que no le coge. Una persona dice el número de personas que se tienen que juntar y se juntan y después lo comprueban, se están juntas las exactas y las que estén exactas en ganas. Dazas tradicionales de Extremadura al principio, sobre todo primero de Badajoz, luego pasamos a Cáceres y ya luego vamos aprendiendo otras regiones. Pero eso ya cuando van siendo más mayorcitos. Ya por ejemplo Miriam, que ya tiene 14 años, ellas ya van aprendiendo de otras regiones. Lucía que es más pequeñita, pues ella va aprendiendo ahora por la zona de Cáceres. Yo soy de Córdoba, mi hijo también, lo que pasa es que llevamos 11 años viviendo aquí y nada, él desde los 3 años lleva en la escuela y es una actividad muy bonita porque no solamente es el baile, sino todo lo que conlleva el estar con gente buena. Y nada, yo estoy muy contenta. Los bailes extremeños es una tradición de hace muchísimos años y que no se debe de perder. Entonces el estar con grupos de fuera hace que todo suene mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!